Música Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el ritmo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba en el más ciegamente Fui el que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Música Música Se te olvidó que siempre me jurabas de estar conmigo Parece que no quieres recordar Pero algún día Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios Besando amor en otros labios y el corazón te va a doler Besando amor en otros labios y el corazón Y vas a ver que estabas tan equivocada Música Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba en el más ciegamente El que te amaba incondicionalmente El que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Música Música